Hay que poner en valor la apuesta que se está realizando en Cartagena por los avances tecnológicos en el diagnóstico de cáncer de pulmón, que hacen que médicos de todo el país, de todo el ámbito geográfico nacional, vengan al servicio de neumología de Cartagena a conocer esos circuitos y esos métodos. Todas las acciones son importantes, pero hoy queremos poner acento en una de ellas que se va a acelerar el próximo sábado. Para concienciar a la población de la importancia de prevenir el cáncer y la importancia de su diagnóstico precoz. Dentro de todas las maldades que ha conseguido hacer la COVID en este país y en esta ciudad, una de las más grandes y que queda más oculta es darle un segundo plano a enfermedades mucho más importantes y que realmente se estaban cobrando muchísimas piedras y se las siguen cobrando. El problema de esta enfermedad, como siempre, es el tabaco. El tabaco, entre muchas maldades que tiene, la principal es la causa del cáncer de pulmón. Estáis todos invitados, es importantísimo vuestra ayuda al evento que vamos a hacer el sábado día 14 por la tarde en la Manga del Mar Menor. Va a ser un evento social-deportivo en el que comenzaremos a partir de las 5 y media de la tarde con una presentación del evento, una puesta en marcha y empezaremos ya con la primera actividad en torno a las 6 de la tarde, como va a ser una actividad de baile llevada a cabo por monitores específicos para hacer zumba. Después pasaremos a una actividad específica de nuestra marca, de trainers, que es el playa fit, famosísimo en la manga y a que a la gente le encanta. Y después también haremos actividades como el yoga, que ahora está muy de moda. También haremos otros concursos promoviendo el ejercicio físico. Y por último acabaremos con un acto social, donde la música tendrá mucho que ver, llevar a cabo por un círculo de percusión. Durante todo este evento tenemos muchísimas formas de recaudar fondos para la Asociación de Lucha contra el Cáncer, que es el principal objetivo, nosotros ayudar y que toda la gente ayude con nosotros.